bueno amigas y amigos en esta ocasión nosotros vamos a realizar un sondeo debido a que por estos días se termina la administración pública del contador manuel santina hernández y vamos a ver cómo la gente la califica que lo recuerda de esta administración y también qué opina al respecto vamos de qué piensa de la administración de manuel santina pues mal porque en almoloya no nos hizo nada allá fue de lo peor todos nos hicieron alguna obra él nada pues yo creo que no hicieron nada aquí en el pueblo de tejupilco en el municipio más que nada yo opino que bueno se quedó muy corta en muchas de las promesas que hizo durante la campaña para entrar en en la actual administración y bueno creo que este falló falló mucho sus promesas que hizo todo un fracaso la verdad fue la peor de tejupilco habíamos tenido administraciones pero ninguna como esta pésima nos vamos con un mal sabor no pues este la peor pues mira ahorita me siento un poco agobiado un poco triste ya que no nos pagó el aguinaldo pues me siento un poco mal no va a haber cena familiar hoy con la raza pues y este pues es eso no puedo darte de él pues que no todo le correspondía a él o sea nos correspondía a todos como sociedad apoyarnos ponernos las filas exigir más a lo mejor dice y si no nos organizamos entre nosotros pues van a venir peores ya el tiempo dirá la sociedad dirá si pasará la historia como bueno o malo cada quien tendrá su crítica personal verdad pues una administración que no vimos prácticamente nada mano llegó y se fue desapercibida décimo trabajo un trabajo aquí enfrente de la clínica qué calificación le pones le pongo un 5 un 0 pues yo creo que si le pondría un 4 definitivamente porque no se vieron obras ni por ningún lado cero igual que las cervezas un menos 3 porque no sirvió para nada ay si fuera menos de 1 la calificación se la va a poner la gente que se le quedó a deber en el ayuntamiento pues mala mira pues yo creo que esa le corresponde a la raza no a mi porque pues al final de cuentas todos tenemos una opinión de él para bien o para mal pero menos 4 es un 2 si acaso que recuerda de esa administración pues nada no recuerdo no nos dio ningún beneficio en Almoloya ningún beneficio si todos nos hicieron algo pero él no nos hizo nada pues yo creo que la peor administración de todo el tiempo bueno bueno principalmente lo que puedo recordar es la gran la gran extensión de promesas que hizo y que creo que no cumplió ni siquiera el 10% de ellas y solamente con eso puedo recordarlo con que los ricos hicieron más ricos y no hizo absolutamente nada con la única obra que hizo importante en su casita que se hizo en Rincón de Ugarte que es la más famosa de Tejupilco nada, yo no le veo, no le vi ningún impacto, nada, no hizo nada al municipio realmente al municipio no, para su casa, su familia, yo creo que mucho con la central de abastos que nos quedaron a deber que no se hizo nada dentro de los tres años aquí en el mercado pues parte de la techumbre que mira ya están concluyendo apenas se supone que iba a ser albergue pero algo es bueno, para algo sirve con el peor presidente que hemos tenido en los últimos 20 años pues que ha sido la peor de toda la historia por favor de los quinze años con la ciudad que ha sido el peor presidente de la tierra pues que ha sido el peorilde de la tierra que no podrían tenerlos la tierra con el peor